Y una feliz navidad, próspero año nuevo para todo el mundo entero Quisiera contar, lo que me contó, aquella noche fue una tortuga vieja, muy vieja Todo como fue, como sucedió Aquella noche, noche divina, de noche buena Yo regresaba a casa de una fiesta, me dijo cuando Vi caer una estrella justito en medio de aquel establo Donde había mucha gente, ovejas gordas, camellos flacos Conejos y caballos, todos cantando, y me acerqué Y lo que vi, fue algo tan bello Aquella noche había nacido el niño Dios Y una hermosa paloma, ojitos negros, piquito blanco Trajo ojita del río, mojó los labios del niño santo Y una ovejita, pronto con su lanita, tejió una manta Y en lo que canta un gallo, corrió hacia el niño y cubrió su espalda Y una cabrita, pronto le dio su leche en un biberón Y a la luz de la luna, todos cantamos esta canción A Rurru, niño, niño, niñito, niñito santo Duérmase pronto que las estrellas lo están mirando Duérmase pronto que los que faltan, los que aquí estamos Vamos a contarles que llegó la Navidad A Rurru, niño, niño, niñito, niñito santo Duérmase pronto que el viaje ha sido largo hasta acá Feliz Navidad, Japón Y una hermosa paloma, ojitos negros, piquito blanco Trajo aguita del río, mojó los labios del niño santo Y una ovejita, pronto con su lanita, tejió una manta Y en lo que canta un gallo, corrió hacia el niño y cubrió su espalda Y una cabrita, pronto le dio su leche en un biberón Y a la luz de la luna, todos cantamos esta canción A Rurru, niño, niño, niñito, niñito santo Duérmase pronto que las estrellas lo están mirando Duérmase pronto que los que faltan, los que aquí estamos Vamos a contarles que llegó la Navidad A Rurru, niño, niño, niñito, niñito santo Duérmase pronto que el viaje ha sido largo hasta acá Ramón